No puedo, bueno, soy autista, ahora lo que me han dicho es soy autista grado 1, un diagnóstico que te... es como un mapa, una hoja de ruta. ¿Qué se te viene en la cabeza cuando escuchas la palabra autismo? Ya sé, probablemente la serie típica o también la serie de Go Doctor. Y sí, en realidad vamos por un buen camino, pero el autismo no es solo lo que vemos en esa serie. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Esto implica de que se presentan dificultades al momento de que el cerebro se desarrolla. Lo cual a nivel práctico se puede decir que se observan dificultades o ciertos retrasos en el desarrollo en las áreas de comunicación, de socialización y también a nivel de juego y a nivel de intereses de estas personas. Sin embargo, al ser esto un espectro, los síntomas, las características e inclusive los niveles que se presentan no siempre van a ser los mismos. Va a variar de persona a persona. Por lo que decir que todas las personas con autismo son iguales, pues sería bastante inadecuado. El diagnóstico lo realiza un neuropediatra o un neurólogo como tal. Y se puede hacer a partir de los tres años, pero en realidad los signos y los síntomas o las características observables se pueden ver desde mucho antes. Y mientras más pronto se comience una intervención temprana, más resultados positivos tendrá esta persona en un futuro. Es decir que la intervención va a marcar una diferencia. ¿Y de qué se trata esta intervención? Básicamente es una intervención integral que busca desarrollar y potenciar las habilidades de esa persona para lograr una autonomía y una independencia. Y por ende lograr una inclusión a nivel educativo, laboral, social, etc. Siempre esto sincronizado al nivel de autismo que tenga la persona. Porque sí, no es que todos los autistas sean súper dotados o que todos los autistas tengan algún tipo de déficit intelectual. Son mitos, son estigmas, son prejuicios. Al ser un espectro, como ya lo dije, todas las personas que tengan esta condición van a ser diferentes. Unos pueden ser súper inteligentes, otros pueden tener una inteligencia promedio y otros pueden necesitar mucho más apoyo para lograr un aprendizaje. Pero eso sí, todas las personas con autismo tienen la capacidad de aprender. Son lo que necesitan tener a alguien dispuesto a encontrar la estrategia que ellos necesitan. Y creo que si nos ponemos a pensar, eso pasa con todos. Porque no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo ritmo. Ni tenemos los mismos, digamos, canales de aprendizaje. Todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, no somos tan distintos de las personas con autismo. Quizás tenemos más en común que de diferencias. Bueno, vamos a ir cerrando este tema recordando que el autismo no es una enfermedad. El hecho de que diagnostiquen a tu hijo, a tu sobrino, a tu amigo, a tu enamorado con autismo, no quiere decir de que sea el fin de esa persona. Al contrario, es el comienzo. Es el comienzo de muchas oportunidades, de muchos retos, pero también de muchas satisfacciones. Y como me dijo un día un pequeño, no se trata de que él esté queriendo entrar en mi mundo o en nuestro mundo. Él y ellos ya están aquí. Hay que comenzar a verlos. Hay que comenzar a invitarlos. Y sobre todo, hay que comenzar a entenderlos. Yo soy Llobel Roldán. Soy psicóloga clínica. Y este es mi aporte sobre el autismo paraguayca.